Preocupación fue la expresada este lunes por el entrante alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso del Hachmanrique, en relación con el proyecto de la Petar San Silvestre. Hemos manifestado también puntualmente una observación y es que este es el proyecto más importante que tiene la ciudad. Tiene que ver con la vida, con la salud de la gente. Y un proyecto que de este tamaño, tanto por su dinero como por el impacto que tiene, debería estar todo el tiempo con una interventoría. Entonces he dejado la observación del alto riesgo que puede llevar a que se ejecute el contrato, se firme un acta de inicio, se inicie en las actividades sin interventoría. Y por eso he dejado esa observación para que sea revisada por la alcaldía, aguas de Barranca Bermeja y Ecopetrol, quienes hoy, diciembre del año 2019, le están respondiendo a la ciudad por los resultados finales de esta obra. La preocupación radica en la renuncia de la firma que tiene a su cargo la responsabilidad de la interventoría en esta obra de saneamiento básico, la más importante del municipio en sus 100 años. Le hemos solicitado al gobierno de Darío Echeverry que nos haga una exposición en el marco del comité de empalme sobre el proyecto de la PETAR. Hemos venido recibiendo en esta mañana y puntualmente hemos recibido la información de la terminación por mutuo acuerdo con la interventoría que viene haciendo el proyecto. Esta situación quedó evidenciada en la comisión de empalme realizada este lunes en el Centro Popular Comercial CPC. Gracias por ver el video.